los expertos 5 y 6 años carlos y nuestro salve está antioquia nicolás nicar el valle manuel aguirre y cierra del atlántico de bogotá julian castro donde quizás que pasan en ese momento pero hemos hallado también decidido a ver que viene para la primera posición meta meta carlos siniestros al número 523 en la segunda posición nicolás el tigre nicar último para el último recta ahora para el venta antioquia en la tercera posición pasa número 168 la guerra del valle estamos ahora con novatos de la manga número 230 novatos 7 y 8 años 63 se viene para la primera posición juan villamizar de bogotá número 140 aparece andrés yunda el corredor del cauca línea de meta en su momento ahora en la manga número 231 novatos 7 y 8 años aparece por acá para el último operante vamos a ver el corredor esta con el número 139 juan collas o 134 perdón antidesaparado en punta maica 79 139 el corredor que viene tomas horas con risalda cauca con juan collas o el amante número 232 el novatos no hay 10 años a ver bogotá